Tu con tus visitas puta De oro falso tus lingotes Subir pendejadas a la red vende Por todos los hemisferios los Simu Con las fuerzas especiales Guiñu Es mejor ser temido o respetado Y yo digo es mucho pedir amos Somos los que ponemos la materia Somos los que ponemos buen 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 sol Desde Sabinos conduce a México Somos la sombra del Sabino Haciendo un lexico Hasta Arequipa Perú Un flash dentro de lo clandestino Yeah Tu es rap underground cabrones 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 Esto es México de K-Pop Es el cuartel subterráneo, cabrón Es MCJH Son las fuerzas Ginyu Underground Es el clan de locos Con las fuerzas Ginyu Underground Flash desde la clandestinidad Es la remezcla Checa La mala influencia Las fuerzas Ginyu Underground Estrago el Fulcab DJ Business Traigo la potencia Tengo unos ojos Que tú me valientes Bien, eso es sonido, brillo Con las fuerzas Ginyu Underground Chicos, usted está en el clopo de locos Somos las fuerzas Ginyu Underground I'm called Underground Son el fruto de la sombra de la sombra que te asombran de 2012 Cosísimo bajo a la tropa de aquí las pizones Somos las sombra de la sombra que te asombran de 2012 Cosísimo bajo a la tropa de aquí las pizones Yeah Esto es Ingenieros Rap de Elite Ya tú sabes Fuerzas especiales Ginyu DJ Flash México y Arequipa juntos Así es como suena Oh Somos la sombra de Sabino Para las fuerzas Ginyu Yeah Desde México Sabina Escobila Arequipa, Perú El Guascapul Rap 100% Underground Yeah Pinche Fer Las fuerzas Ginyu Underground Yeah Uh Uh Son Chacho Man Doble filo Fuerzas Ginyu Estar equipa Gaboni Mierda Sí Yeah Es el muchacho Le Pero Boy El ASG Crew Me Las fuerzas son de Brown Ginyu Están en la casa Man Can 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 you hear the traffic It's out there 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 Yeah Yeah Fuerzas Ginyu De Brown Arequipa México Haciendo conexión Espero cuando escuches esto Tengas un protector en los oídos Porque esto es un virus Un germen Con tus hijitas putas Tengas un protector en los oídos Y Son de Gravedia De Rango Bajo De Flash Desde la La Paz de Estilidad Sin pasar aquí pa' Perú Esto es México De dónde están, hay los que hablan de más, vaya No me incomoda lo que hacen letras les faltan Es el olor de mi destino y es más Pero antes de hablar procura decir la verdad Bienvenidos a la verga, fuerzas Ginyu Underground El Underground, México y Perú Para las fuerzas Ginyu Underground Desde San Minas, Coahuila, el Danny G en la cueva de los trucos Ay, loco, qué pena, el gobierno hizo el país infierno y estoy arde y gema Ay, loco, qué pena, te unes a la guerra o mueres contra el sistema Látame, látame más gaan Es el de no car no hay más